Hola que tal a todos y a todas Sed bienvenidos un día más y bienvenidas un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo rapidito porque quiero presentaros La última colección que ha sacado Nuria Scrap and Tips Y es de perritos Un inciso, si sois amantes de los gatitos en breve va a sacarla de gatitos Y dicho esto os voy a enseñar los papeles que son súper súper preciosos Mirad, tiene colores turquesas mezclado con azules, un poco de rojo Y bueno son monísimos como siempre Aunque aquí veis que están impresos por las dos caras Es que tuve un pequeño problema con mi impresora y la gama de colores Me di un poco de latita, se puso en huelga, dijo ya no quiero trabajar más Y por eso he aprovechado y los he vuelto a imprimir sobre los que por detrás Vamos, que si queréis los imprimís a doble cara en función del proyecto que queráis hacer O si no los imprimís a una sola cara que es lo que yo suelo hacer Porque como siempre los pego sobre una base de cartulina Y sin enrollarme demasiado pues vamos a verlos Se llama Scott y es un homenaje a un perrito que tuvo ella Esta es la primera que tiene unas huellitas y este es Scott ¿Veis? Es súper tierna, súper bonita Y yo voy a hacer un proyecto con ellos Esta que es de florecitas, que no falten las flores Y me ha gustado mucho el colorido Aquí tenemos otra, estas rayitas son en tono verde, azul, turquesa Intentaré que el color en las cámaras pues no suele salir muy muy fiel a la realidad Yo estoy grabando con luz natural, espero que podáis apreciar lo bonito que es De todas maneras creo que cada impresora, depende de la configuración que tengas puestos Puede variar ligeramente los tonos Pero muy muy bonitos Este es el de los perritos y gatitos Mirad, uy gatitos, jol, y con los gatitos Este perritos, perritos, mirad Tiene varias razas, no puede dibujar todas Habrá que esperar a perritos dos Para tener otras razas de perros Pero mirad que mono Este es graciosísimo Es una imagen muy grande como veis Pues para una portada Aquí estos también son muy graciosos Me encantan Este es el que más guerra me ha dado por el tema del color Porque esto no es verde ni es azul Es turquesa Es muy chulo Y este perro es precioso Se supone que es un chihuahua ¿Verdad? Ha dicho Nuria Pero yo me imagino aquí al perro labrador de mi hermana Solo que con las orejas un poco más grandes Este me encanta El de los comederos es muy chulo Aquí están todos los perritos Y haré un proyecto con ellos Tengo una idea de mini álbum Que no sé cómo va a salir Que veréis próximamente Y os grabaré el tutorial Este me encanta Es súper bonito Y las huellas son súper delicadas Me encanta este papel Luego lleva Esos son los diseños Y ahora lleva El papel con las típicas postales Que ya Hay Que hacen Nuria Con Y recortables Y los sellitos Que son buenísimos Bueno es que es buenísimo todo Y luego he añadido este otro Que tiene unas tiras Más tarjetitas Unas etiquetitas Es muy muy bonito Y a continuación Vienen Los básicos Por si os interesa complementar la colección Y ya os digo que os va a interesar Debo decir que estos básicos Me han salido No son realmente los colores De la colección Porque me han salido muy verdes Esto sí que es verde Pero esto tira más azulado Y a mí me ha salido todo muy verde Pero como me ha gustado la combinación Me he dicho a mí misma Pues no No los voy a volver a repetir Pero os digo que estos en teoría Son más turquesa Y esto que me ha salido tan verde Se supone que es un tono más marrón Pero bueno mirad Son pues puntitos Estrellitas Estos son los verdes Es que me gusta mucho el color Este sería un poco más Tirando a turquesa Ya os digo que a mí me ha salido muy verdes Y debería ser más azulado este papel Y este no debería ser tan azulado Creo que es como más neutro En fin Nuria los enseña Y mis compañeras también han hecho vídeos Y los han enseñado Yo simplemente quería comentaros que Si os salen verdes Pues también quedan bonitos Y bueno Aquí tenemos este Tenemos este Ahora lo malo es que como quiera volver A sacar esta tonalidad Ya no la voy a lograr Porque ya arreglé mi conflicto Con la impresora Que simplemente apagué Y encendí el ordenador No hice más Y volvió a funcionar Yo creo que se le fue la pinza al Windows Y algo me pasó Porque ya os digo Que lo apagué Lo encendí Y se solucionó Después de estar horas y horas Dándole vueltas Los granates Y como novedad Ahora Nuria También vende los diecats Son resojas de diecats En su página web Podéis ver Que está subiendo De todas las colecciones Que ha sacado O de casi todas Los diecats Para recortar ¿Veis? Estos ya sí que son los colores De verdad Estos ya los imprimí Después de mis disgustos Con la impresión Es muy bonito Este Mira son muy muy bonitos Si queréis Los podéis adquirir En su web Junto con un montón De colecciones Que yo estoy segura Que os van a encantar todas Y la calidad de la impresión Es brutal Mirad mi impresora Ya os digo Es una brother De hace unos 10 años No es nada del otro mundo Y mirad como me lo saca Esto es cartulina De 250 gramos Y super bonitos Y bueno Pues aquí tenemos Básicos Y Y colección de perritos Espero que os haya gustado Y nos vemos Muy muy pronto Hoy 7 minutos De grabación Pero yo no sé como No soy capaz De hacer un vídeo corto De verdad De verdad Pues nada Lo que quería deciros Es eso Que muy pronto Veréis Un tutorial De un pequeño Albumcito Con fotos De perritos Y con estos papeles Por supuesto Y ojo Y no estoy espesa Venga que me despido Que besucos cucos Para todas Y para todos Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo